Hola amigos de YouTube Bienvenidos de nuevo a mi canal Cybertronix En esta ocasión Les voy a mostrar Como pueden mejorar la velocidad de su móvil Android Con un solo truco Y el cual es Bastante sencillo No todos tenemos El último celular que salió al mercado Ni el mas poderoso Pero esto no significa Que no quisiéramos que nuestro celular Funcionara mas rápido De lo que funciona ahora Por ello Les voy a guiar paso a paso Para realizar este truco Lo primero que vamos a hacer Es irnos a ajustes Y aquí en ajustes Vamos a buscar Desarrollo Aclaro que esta Opcion de desarrollo No es igual para Todas las versiones de Android Varia un poco en el nombre Algunas dice opciones de programador O puede venir En un diferente Acomodo Dependiendo del Tipo de móvil Que tengan Pero Son bastante parecidas entre si Solo es buscar un poco Y entonces Entramos a desarrollo Y aquí esta lo que Lo que andaba buscando Son Estas tres opciones Escala de animación Ventana Escala de transición Animada Y escala de duración Animador Que como les decía Pueden cambiar un poquito Los nombres Dependiendo de la versión De Android Que tengan Y de la marca De móvil También Pero son bastante parecidas Aquí yo Tengo la animación Desactivada Esto Aunque le quita Algo de De lo bonito Podemos decir Al Al celular Hace mucho más rápido Mi móvil Pero por defecto Casi siempre Voy a abrir una opción Para que vean Porque yo ya le Hice el cambio Por defecto La escala de animación Viene en 1x Así como aparece aquí Y igual las otras dos opciones Que les menciono Que es necesario cambiar Las tres vienen en 1x Yo ya hice el cambio Y la tengo desactivada Si no quieren perder Su animación Totalmente Pueden hacer Dejarlo En .5 Que es el mínimo Y ya con eso Se acelerará Bastante su Android Aunque yo preferí Dejarlo Desactivado Y si Noté la diferencia Como mi Android No es de la última generación Si Si noté Que se aceleró Bastante Al abrir Los Los programas Y las ventanas O salirme de ellas También Entonces Como les decía Todos por defecto Tienen en 1x Voy a abrir el otro Todos traen lo mismo Traen este menú Muy parecido Y Como les menciono Por defecto Vienen en 1x Yo lo dejé desactivado Pero También Es buena opción Dejarlo en .5 Y ya se acelera Bastante Su Android Y eso es todo Yo aquí lo voy a cancelar Y yo lo voy a seguir Dejando desactivado También La escala de duración Animador También viene Por defecto En 1x Así lo van a encontrar Ustedes aquí En vez de desactivado Va a decir 1x Aquí 1x Y aquí 1x Pues eso es Es el cambio Ahora Les voy a mencionar Un pequeño detalle Que En muchas versiones De Android Viene oculta Estas opciones De programador Vienen ocultas Voy a regresar un poco O de desarrollo Según Su versión de Android Y de móvil Va a cambiar un poco Pero vienen ocultas Para desocultarlas Es también muy sencillo Esto lo harían antes De este cambio Porque obviamente No van a encontrar Esta opción En algunos Telefonos No en todos Pero en algunos Se van a Aquí acerca del teléfono Y aquí En el menú Buscamos Número de compilación Y en número de compilación Únicamente vamos a Dar clic 7 veces Aquí A mi me puso Que no es necesario Porque ya soy un desarrollador Porque ya lo había activado Pero A ustedes Después de las 7 veces Les voy a mencionar Que ya está activado El modo de desarrollo Les recuerdo Este último paso Es para Que puedan encontrar En el menú Las opciones de desarrollo En si Esto No pertenece Directamente Al truco De acelerar Android Sino Es para que Tengan acceso Al menú De desarrollo Entonces Únicamente Darle 7 veces En el número De la compilación Yo tengo La HeliBeam Pero No recuerdo Cual es la más nueva Pero es otra Únicamente 7 veces Y ya se activa La otra opción La de desarrollo Que Parece que A los de Android No les agrada Mucho Tenerla activa Porque Algunos usuarios Pueden causarle Fallos A su teléfono Al mover Estas opciones Bueno Eso es todo Si tienen alguna duda No duden en preguntar Abajo En los comentarios También Si tienen comentarios Buenos o malos Se los agradezco Y Si gustan Pueden suscribirse A mi canal Hasta la vista